Hola pistacheros, volvemos con otro vídeo más, en este caso estamos con las puestas en marcha de plantaciones como podéis ver a mis espaldas, está recién plantado y en esta ocasión os quiero comentar un par de cosillas que estamos mejorando en tema de las puestas en marcha uno es el marco de plantación y otro es inocular pasta de tricoderma al cepillón de las plantas entonces, por parte, el tema del marco de plantación, nosotros continuamos con nuestro 7x7 más si cabe que estamos en una plantación de mantenimiento de secano aunque la tierra es buenísima, pero no por ello debemos de estrechar más el marco por tanto, debemos de ir a un 7x7 otro aspecto que estamos mejorando, dado que cuando comenzamos a recoger una plantación de tres bolillos nos dimos cuenta que cogemos mucho más árbol por hora que en un marco de plantación al cuadro ¿por qué? voy a darle la vuelta al móvil y lo vais a ver con vuestros propios ojos esta es la calle principal, esta es la calle de 7 metros pero si os fijáis, a mi derecha tengo un árbol y a mi izquierda no tengo nada tengo el siguiente ¿por qué hacemos esto? vale, esto lo hacemos porque cuando nosotros estamos recogiendo este árbol de mi izquierda y hacemos la maniobra de la salida del paraguas para entrar al siguiente al no tener un árbol justamente enfrente, hacemos mucha menos maniobra y tardamos menos en recolectar además, el no tener un árbol enfrente, ahora mismo son pequeñitos, eso no se va a apreciar pero al estar colocada la plantación de norte a sur, lo que buscamos es que cuando el árbol sea adulto y ahí tengamos una copa, nos pueda sombrear parte de ese árbol entonces, de este modo, el sol cuando salga desde el este desde el este y se ponga al oeste, le va a dar el sol por toda la copa haciéndolo, haciendo que ventile mucho mejor y cualquier humedad relativa que pueda tener para posibles plagas y enfermedades pues eso lo vamos a evitar además, no es lo mismo tener un sistema radicular redondo hasta la calle que no le va a generar competencia a ningún árbol enfrente es como cuando colocas platos si vas colocando los platos, lo vais a observar perfectamente que si colocas unos enfrente de otros, no te coges los mismos que si lo vas cuadrando en el hueco que te queda un plato entonces, por eso también vamos mejorando en ese tema del marco y ahora os voy a mostrar como realizamos la inoculación de la pasta de tricoderma ¿por qué inoculamos el sistema radicular en pasta de tricoderma? primero, hace un fugicida fugicida natural tricoderma nos ayuda a crear ese escudo protector al sistema radicular y aparte la simbiosis que hace con la planta la planta la aporta a través de la fotosíntesis azúcares para el adecuado desarrollo de tricoderma y tricoderma la aporta nutrientes a la raíz para que crezca más deprisa de todos modos, lo que hemos hecho no sé si se puede observar hemos dejado un testigo en el cual en ese líneo no hemos aplicado tricoderma al cepellón de la planta para ver el resultado siempre hay que hacer pruebas para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto o estamos perdiendo el tiempo entonces, ahora os voy a dejar el vídeo de cómo realizamos la plantación cómo hacemos la inoculación de tricoderma en el cepellón y vamos a llevar un seguimiento para ver si funciona o no así que nada, pistacheros, os dejo con el vídeo de la plantación y vamos a llevar un seguimiento para ver si funciona o no y vamos a llevar un seguimiento para ver si funciona o no y vamos a llevar un seguimiento para ver si funciona o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.